Bueno amigos, buenos días. Ya hace fresco por esta región, el sudoeste de España. Bueno, hoy quería hacer un vídeo corto sobre cómo debemos llevar a cabo el mantenimiento de nuestra gaita, especialmente si es una gaita de madera. Bueno, hay varios consejos que yo he aprendido y he visto en muchos vídeos y que los voy a trasladar de forma breve pero clara en español. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos una gaita escocesa. Hablamos con el chanter de madera, los drones de madera. Bueno, nosotros de momento, antes de nada debo deciros que cuando cojáis la gaita, siempre la cojáis por el base drone y la parte del stock, o del, sí, del stock, de la pieza más baja cercana al fuello. No la cojáis por aquí y por aquí porque todo el peso caería sobre esa parte. Y al ser madera, hay que tener mucho cuidado con la madera. Después, cuando ponemos el chanter, el chanter no se coge por aquí. La mano superior agarra bien el stock y con la inferior por la parte alta del chanter. Siempre por la parte alta y con mucha suavidad, ligeramente. Sacándolo para no rozar, con dos motivos. Uno, para no rozar nuestra payeta con la parte del stock, de la bucha, de las bocas. Y con otra que si cogemos por aquí, podemos quebrar el chanter. Porque esto es madera. No lo olvidemos, por muy dura que sea, es madera. Dicho eso, nosotros cuando terminamos de tocar, hemos producido, sobre todo en invierno, en época que hace frío en el exterior, estamos insuflando aire al interior, aire que produce, perdón, con una temperatura bastante más alta que la que hay en el exterior. Por ejemplo, ahora mismo hace aquí unos 6 grados y yo le estoy metiendo aire a 36, 37. Y al entrar muy veloz y salir muy deprisa, llega a temperaturas mucho más altas. Entonces produce condensación. Para ello hay varios sistemas para proteger nuestro fold y nuestro fuelle, ¿no? Y nuestros drones y el chanter, que es la trampa de agua que iría desde el soplete, un tubo corrugado de plástico, en otro vídeo lo haré más gráfico, lo enseñaré todo, que va aquí dentro, se introduce, lógicamente, tiene que ser un fuelle, un folle con cremallera, ¿eh?, para poder introducir la trampa de agua, que hay de varios tipos. Yo tengo la estándar normal de Vanatine. Bueno, también otra cosa es que cuando... Ah, bueno, en el soplete hay una trampa de agua, que ahora tampoco la voy a enseñar, pero lo voy adelantando para otro vídeo más gráfico, que va introducida ahí dentro, que es fantástica. Esta es una válvula ROS. Lleva una pieza con la que, girando en sentido contrario a las agujas del reloj, sacamos la pieza, la secamos, la introducimos, y girando esa herramienta en sentido de las agujas del reloj, haremos que una banda que tiene de caucho o de silicona se vaya abriendo y quede muy ajustada en la boca del soplete. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues evitamos que entre saliva en el interior de nuestro fol y la condensación también queda bastante ahí. Es decir, estamos ahorrándole bastante humedad al interior de la gaita, tanto al fuelle como a las piezas de los drones y el chanter. Después, obviamente, cada vez que terminamos de entrenar, de tocar, de hacer lo que nos parezca bien, de utilizar la gaita, hay que secarla. Hay que secarla, especialmente si es de madera. Bueno, estas piezas son fundamentales para los drones, para la parte más estrecha del drone y para la parte ancha. Y esto es una herramienta, perdón, una baqueta, sí, una herramienta que es excelente que debemos usar de vez en cuando en el interior del chanter. ¿Para qué? Para sacar esa condensación cuando se seca, con el polvo exterior, con la grasa de nuestro cuerpo, de nuestros dedos, llega a coger y solidificar algo. Entonces, eso, con esta baqueta tan fina, pero resistente, iría arrancando. Incluso sirve también para los agujeros el chanter. En fin, en las gaitas hay que tener siempre un mantenimiento, un cuidado. Con respecto a aceitar las gaitas, el interior de las gaitas, hay muchas, hay opiniones diversas. Yo he consultado, concretamente, donde compré la Mac Callum AB3 y me dicen que hay muchos gaiteros que nunca, nunca aceitan por dentro los drones. Por supuesto, no el chanter. Lo único que es quizás una vez al año, cuando llega el verano, para que la madera esté más hidratada, no lo sé. Lo que sí es conveniente es, en la parte exterior, usar una cera, dos o tres veces al año, para protegerla del sol, la lluvia, etc. Nunca se debe utilizar barniz. Es la opinión que yo he podido recabar. Nunca utilizar barniz porque no transpira la madera. La cera sí le permite transpirar. La protege, pero sí le permite transpirar. Y bueno, esto es un adelanto, una introducción al cuidado, mantenimientos de una gaita. Feliz día, amigos. Voy a entrenar.